Música Paso por MEN firmó este mes el convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad del municipio de Bucaramanga. El convenio se hizo por 77 personas, 66 son las que aporta el municipio y 11 son las que aporta la institución de Soformen, de los cuales en este momento tenemos aún cupos disponibles. Este año la Fundación tiene 61 cupos en convenio con la Alcaldía, en este momento tenemos 30 cupos disponibles, los invitamos para que se acerquen y puedan hacer parte de nuestro grupo de trabajo. Tenemos dos cupos disponibles para hacer rehabilitación y habilitación, basado en el deporte adaptado. En este momento tenemos 17 cupos cubiertos, hay 5 cupos disponibles para que quien lo necesite acudan a esos cupos. Invitamos a la población, a las personas que nos están viendo, para que acudan a la Secretaría de Desarrollo Social, al programa de discapacidad, a que vengan, se registren, dejen sus datos para que puedan ser ubicados en la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!